Y ella, ella es acompañada y presentada en su ciudad para realizar el tradicional cambio de zapatillas Y para hacer entrega de las mismas vamos a invitar a la hermana la quinceañera Si nos hace el favor de llevar las zapatillas ¡Arla! Y al parecer el tío está un poquito nervioso porque no puede cambiar las zapatillas ¡Vamos a darle un fuerte aplauso para que se le quiten los nervios damas y caballeros! Y fuerte, fuerte el aplauso, fuerte ese aplauso damas y caballeros, fuerte, fuerte ese aplauso ¡Vamos a darle un fuerte aplauso para que se le quiten los nervios damas y caballeros, que se siente esa orina viva positiva de esta noche! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso para que se le quiten los nervios damas y caballeros! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso para que se le quiten los nervios damas y caballeros! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso para que se le quiten los nervios! ¡Vámonos! ¡Fuertes, fuertes y aplausos, damas y caballeros! Y para continuar con esta bonita pieza vamos a invitar a uno de los padrinos de la quinceañera, al señor Gerardo. Y vamos a darle un fuerte, pero fuerte aplauso, damas y caballeros. ¡Fuertes, fuertes y aplausos! Y para continuar con esta bonita pieza también vamos a invitar a otro padrinos de la quinceañera, al señor Pepe. Así es que le damos un fuerte, pero fuerte, fuerte aplauso, damas y caballeros. ¡Fuertes! ¡Fuertes, fuertes y aplausos, damas y caballeros! Oigan, pero nos falta alguien muy, muy importante en la vida, en la vida de María Guadalupe. Su mamá, por supuesto, así es que también, señora. Párguenle un ratito con su niña. ¡Fuertes y fuerte, fuertes y aplausos, damas y caballeros! Que se siente esa bonita vibra positiva de esta noche. ¡Fuertes, fuertes y aplausos! ¡Fuertes 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 y aplausos! se lo merece, la tienen enfrente y ella es María Guadalupe, mi felicidad Fuerte, fuertes y aplausos damas y caballeros Fuerte, fuertes y aplausos y con esa misma vibra vamos a invitarnos a la mesa principal